En el día de hoy volvemos a este municipio de Boca Chica para inaugurar y poner en manos de toda la comunidad una de las obras más esperadas en los últimos años, el Muelle de Pescadores de Boca Chica. Una obra que en términos de presupuesto no era una obra trascendental, pero como nosotros decimos, son pequeñas inversiones que resuelven grandes problemas. Y claro, en este gobierno hacemos con poco, en términos de presupuesto, y lo hemos demostrado, hacemos mucho. Y esta es una iniciativa que nace de la necesidad de dignificar el trabajo de los pescadores de esta parte de la provincia de Santo Domingo y la vida de sus familias, que permitirá renovar e impulsar la actividad pesquera de la zona, además de dinamizar la economía local y fomentar, que es fundamental para este gobierno, la creación de nuevas fuentes de empleo. Se ha construido un camino de acceso para pescadores, se ha concluido el rescate del patio de maniobras, así como un área específica para la limpieza de los productos marinos, una oficina y una zona exclusiva de vigilancia. Y lo mejor es que todo esto se ha hecho con fondos propios por la excelente administración que Jean Luis está llevando en la Autoridad Portuaria Dominicana. Este puerto de pescadores viene a impulsar la actividad pesquera de la provincia de Santo Domingo, a dinamizar esta economía local, a generar nuevos puestos de trabajo y a modernizar las prácticas pesqueras y de acopio de sus productos. Por lo que estoy convencido de que este es un gran momento para que esta comunidad siga avanzando por el camino del desarrollo. Les deseo mucho éxito, disfruten de estas nuevas instalaciones y sigan dándonos tantas alegrías con la pesca y con el dinamismo y con la alegría de todo el pueblo de Boca Chica. Esto que hemos visto aquí en Boca Chica y que también hicimos en Puerto Plata, lo estamos replicando en 13 comunidades de toda la zona costera de la República Dominicana con la intervención de 17 muelles para pescadores. Estamos trabajando sin descansar en la primera etapa de este plan para impactar y cambiar la vida a más de medio millón de dominicanos y dominicanas que viven de la pesca de manera directa e indirecta. Nuestro propósito hoy se consolida. Estamos más comprometidos que nunca en dignificar este sector tan olvidado. Hoy es una realidad en 15 zonas del Gran Santo Domingo y en la cual estamos trabajando para abrir 15 pesquerías más en el próximo mes. Nuestro norte está claro, presidente. Fortalecer al sector pesquero dándole continuidad a nuestros programas de incentivos de dicho sector para que estos puedan tener múltiples opciones de apoyo, financiamiento para el desarrollo pleno de sus actividades, recomendándoles a esta asociación que dirige nuestro amigo Rafael que por favor y pronto se conviertan en cooperativa. Gracias nuevamente. Me alegra saber que junto a este equipo y usted, señor presidente, estamos cumpliendo y estamos cambiando. Le damos gracias por todo ante Dios que lo cuide siempre, lo llene de felicidad a usted y a su familia. Y no voy a pasar por alto ese gran gabinete que está allí, que Dios me lo colme de felicidad. Y muchas gracias por todo, señor presidente de la República Dominicana. Dios me lo bendiga. Gracias.